Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡FARBOYS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Después de tantísimo tiempo vuelve 10.io al canal y para todos aquellos que sois nuevos un minuto de explicación El juego consiste en petar tanques cuadrados, triángulos y pentágonos, no tiene más pero lo divertido de esto es que tenemos todos estos tanques para elegir así que depende que tanques tiene una mejora u otra Además tenemos una serie de habilidades abajo a la izquierda que por cada nivel que subes desbloqueas una y depende la build que te hagas eres un tanque de aguantar hostias, eres un tanque de reventar a gente cuanto más nivel eres más daño hacen, más rápido te mueves y un largo etcétera de cosas Yo hoy voy a intentar hacer un tanque que personalmente me encantaba y molaría muchísimo de corazón el conseguirlo Va a estar complicado pero bueno reload, muy en speed, además que te viene la gente a matar cuando eres un enano Mira lo que me pillo, ahora ya me temes eh, ya me temes pequeño bastardo Cuantos más puntos tiene el tío que matas, más niveles te da Y por cierto se me olvida que en el mapa te sale el número 1 y en mitad del mapa siempre hay una zona de azules que te quedas loco, acabo de matar a 3, soy el mejor jugador del mundo ¡Wow! ¡Oh! Esa ha sido buena eh, esa ha sido buena, level 31, casi nada Mira que cosa, mira como disparo, mira, mira, mira mi niño, mira que cosita Estoy en mitad de una batalla y a mi no me gustan estas batallas eh, a mi no me gustan estas batallas ¡Huimos! ¡Estamos huyendo! ¡Dejadme en paz! Necesito regenerar la vida ya Hombre, matar a ese, ¡ah! Maravilloso No sé quien me dispara, pero tengo miedo ¡Wow! ¡Oh! Hemos matado a otro ¡Sigue viniendo a por mí! ¡Qué pesado! Bueno, vamos a ir a la zona del medio para que lo veáis Es espectacular Bueno, aquí está la zona de azules Mirarse hay pentágonos, lo único malo es que te vienen unos triangulitos rosas, toca huevos Que o los matas o te acaban reventando Bastante molesto, ¿no? Además te tienes que defender de ellos y del resto de balas ¡Wow! This is all fucking amazing, puedo dejar de venir rosas a mi, todos Hostia, hello, hasta luego Velocidad punta A ver, ¿dónde está el cabrón que me está disparando todo el rato de arriba? Aquí hay uno ¡Uf! ¿Cómo le acabo de poner la cara? ¡Y era a mí! ¡Ha sido mutuo! Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No quieres pelea, ¿eh? Yo siempre estoy rayado con las rosas, tío Creo que me vienen más que al resto de jugadores, no sé por qué Vale, podríamos subgradear Yang a un tanque Pero no lo vamos a hacer, porque la siguiente mejora es una mierda Hay que aguantar hasta el nivel 45 Madre mía lo que me viene Nada, voy a palmar, tío, voy a palmar porque no puedo regenerar vida Porque me vienen moradas por todos los lados Vale, tranquilo, tranquilo Estoy regenerando vida No nos pueden tocar Así regeneramos todas Mueve tu cosita, ta Mueve tu cosita, ta Tiene más balas que yo No es buena idea pelear contra él También te digo que aquí hay más gente Claro ¿Claro? ¿Cuánto nivel soy? Nada, yo soy una mierda Mato a los pequeños, tío No valgo para nada ¡Wow! Este no es pequeño Va, vámonos Huimos Hay que correr ¿Veis qué pasa? Que hay algunos que tienen mucha vida Pero no pasa nada A ver si puedo ir a la zona azul Y no me vienen millones de moradas, tío Que es que es horrible, de verdad Mirad todo esto Mirad los puntos Mirad qué maravilla Mirad cómo suben 8000 9000 Vale, 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 vale Tranquilo, te dejo la zona Esto es como los Los que venden droga del barrio, ¿no? Va por calles Como invadar la zona de otro Pues te va a atacar No, 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 no Matar a los pequeños Que llevan mil puntitos Te da, te da puntos El mapa Es pequeño Pero al momento que llegas al nivel 45 ¿Veis abajo a la derecha Un icócono triangular Que pone el líder? Ese es el puto primero A por ese hombre Tenemos que ir Hola, Karol ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Karol? Muy buena esa Soy level 40 Hola, Golden Lo siento, amigo De verdad que lo siento Wow Vaya Ya habéis perdido un amigo, ¿eh? Estáis aquí todos Gozándolo ¡Claro! ¡Todos en la esquina! ¿Pero qué hacéis haciendo equipo aquí? Os cojo del cuello Tío, ¿por qué la peña hace team? Hay una sección Modo de juego que es de team Que es donde debería ir la peña esta, tío Bueno, mi idea es ganar una partida Pero también os digo que cuidado De Funkoops ¡Hombre! ¡La acabo de meter! Lo he matado yo Level 40 del tirón Wow No, no Es que ahora mismo ya no te tengo miedo Lo he matado yo Bueno, cuidado Igual un poquito de miedo sí que te tengo Todos de acuerdo para matarme Todos, todos Absolutamente todos Se están poniendo de acuerdo, ¿eh? Se ponen de acuerdo todos ¡Me cago en...! Es el primero Es el primero Ah, bueno Os juro, digo nada Vuelvo aquí a 10 Pero todos sabemos que soy muy buen jugador Pero se me ha olvidado por completo Que la peña Lleva años jugando a esta No me mires No me, no me, no me No me, no me, no me No me mires No me mires No me mires Déjalo ya Que me vas a sacar un ojo Jojo Nanananananananananana Nananananananana No me mires No me mires No me, no me, no me No me, no me ¿Quién me ha matado? Estoy rayadísimo, tío Os juro que pensaba que era el mejor jugador del mundo, tío ¡Ay! Ese que va en dirección contraria ¿A qué? Me lo podría llevar yo He matado a alguien Soy level 39 No, hay que morir ahora mismo Vale, tranquilo Otro, joder Es que me sigue a todos los lados, tío Es como una puta almorrana ¡Sí, sí, 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 sí! Y este de Dai también debería ser mío ¡Vamos! ¡Level 42! El primero, 523 Es que es de locos Nada, me reventará Me hará un hijo Me interesas Lo siento Sé que es muy feo por mi parte Don't kill me También me interesas ¡Ah! Un golpecito más Voy a por ti Soy un enfermo ¡Hostia! ¡Estás flipando! ¡Wow! Va, estoy matando a todos los pequeños ¡Chavala, que jode! ¡Eh! Pues yo cuando soy pequeño voy a decir lo mismo Se han matado los dos Tal cual Como suena Uno por otro Llevo muchos puntos Hay que conseguir ya el nivel 45 Y no me apetece nada pegarme con nadie Si hay que llegar petando azules Que vaya encontrando por el mapa De la nada Lo haré así Me interesas Son puntos Lo siento ¡Hostia! Que soy casi 45 Vamos, vamos, vamos Un poquito más Quatank Octotonco Soy el puto padre Soy el papá 38.000 Todavía no he llegado al top Pero vamos a llegar Con esto matas sin querer Os lo prometo También te digo que hacen daño Las balas de los enemigos Es como que te revientan Hay que pensar en que somos velocísimos Podemos huir de quien queramos Podríamos intentar Hacer un ataque Un ataque Desmesurado Que no se lo espere No se lo está esperando Ahí vamos Ahí, a verte Nada No le pega ni una Y él a mí Tampoco Eso, bueno En cierta medida es bueno O en cierta medida es malo Hombre Vaya vuelo ¡Eh! Poco se habla Mirad el top Ahí está papá Nadie confiaba en mí Vale Pero parece que alguien quiere venir a por nosotros Sí Es de 50.000 puntitos El mamonazo ese Ah, no Es el de 569.000 Muy bien Muy bien Eh, vale Bien Vamos a ver Vamos a probar la última partida Eh, mirad esto ¿Cómo me salgo de aquí? Me voy No, hombre, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, eh, eh Tranquilo, tranquilo Mira como me disparo con el culo Yeah, yeah, yeah Este lo que mola es que es muy rápido Hemos entrado en el top Por lo menos nos vamos contentos, ¿no? Con un top Tranquilo, hermano Que papá está aquí para dártelo todo Vamos Va, que nivelaco me has dado gratis Con el 30 sí que nos podemos mejorar el Fórmula 1 Este es el tanque Fórmula 1 Va toda hostia Si lo hacemos bien No hay peligro de que nos puedan matar Porque sales muy rápido por patas Sí, sí No es bueno No es bueno No es bueno No es bueno Vamos Triángulo Mira qué cosita Ta Mira qué cosita Ta Mirad cómo corre Mirad qué cosa Es un asco Es un asco O sea, con esto Voladísimo Hay que pensar bien a quién atacar También te lo digo A ese podemos Y a este también podemos Pero hay que hacerlo bien, ¿eh? A ver, gel Vale Bien, lo hemos matado Y huimos Eso sí, hay que regenerar la vida, ¿eh? Chavales, no nos pueden pillar Embragas No pueden Estamos a un toque Vamos a huir de las balas Soy rapidísimo, de verdad O sea, conmigo no pueden Aquí te viene uno Tú te vas Tú te vas He matado a alguien No sabemos a quién Puedo regenerar ya la vida Mira cómo me río de ti De ti, de tus cosas Voy ¡Va! ¡Qué ataque! Vamos ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Mira el booster! ¡Mira qué bucado! ¡Mira cómo corro! ¡Nivel 45! ¡Lo tenemos! ¡Por segunda vez en la historia de la humanidad! ¡Vamos a por ello! ¡Claro! ¡Lo tenemos fácil! ¡Broken Hearth! ¡Ven aquí! ¡Hostia! ¡Huye de mí! ¡Qué miedo! ¿Dónde está el primero, tío? O sea, al primero puedo hacerle ataques De risa Y puedo Pirarme A mi antojo No No, tú no Vale, chavales Vamos a hacer una cosa Lo voy a dejar por aquí Me estoy poniendo un poquito nervioso Así que si queréis un nuevo vídeo En unos días Me gusta, suscripción ¡No! ¡Suscríbete!